¿Dónde están? ¿Se escuchan los aplausos de la hinchada? ¿Se van tirando por acá a las chicas? ¡Fuerte los aplausos para recibir a la chica del sol! ¡Bienvenida a Día Media! ¡Fuerte los aplausos para Día Media! ¡Fuerte los aplausos para recibir a la chica del verano! ¡Aquí la recibimos con un fuerte aplauso! ¡Fuerte los aplausos para recibir a la chica del sol! ¡Fuerte los aplausos porque realmente tenemos chicas lindas en Itaibate! ¡Fuerte los aplausos para ellas que se animaron a participar! ¡Para las chicas también que en un ratito van a estar acá en este escenario! ¡El jurado sigue deliberando! ¡Bienvenida a ser la nueva chica del verano de Itaibate!